Si la hipotenusa de un triángulo rectángulo es 10 y el cateto menor mide 6, calcular el área me dice. Solo recuerda, un triángulo rectángulo tiene más o menos esta forma, el cateto menor vale 6, la hipotenusa 10, tenés que buscar este cateto para que hagas la fórmula de área de un triángulo que es base por altura dividido entre 2. Tu base es X y tu altura es 6 y entre 2 te va a quedar 3 veces X. Pero ¿cuánto vale X? Es Pitágoras aquí. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, nos dice Pitágoras. Esto nos da 100, aquí vas a despejar, sería el cuadrado 36, el 36 lo pasas a restar al 100, sería 64, raíz cuadrada acá al lado y X es igual a 8. Entonces habíamos dicho que el área era 3 veces X, es decir, 3 por 8, es 24 tu área. Y si te dan unidades lo elevas al cuadrado nada más, ya tenés el área. Fácilínico, mirá.